Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Según el abogado Salim Fernando Abud, esta emisión de bonos adolece de graves errores en su confección, según lo que ellos mismos explicaron a través de una audiencia pública donde estuvieron unas 25 personas, pero que se emitió a través de Internet y pudo estar a disposición de la ciudadanía. Bueno, el abogado nos va a explicar en detalle, con conocimiento de causa, de por qué hay errores en cuanto a este proyecto de emisión de bonos. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Hernán Zulja, aquí en Itapúa Noticias, Conexión Radio, y Cristian Allende, en las Colonias Unidas. Muy buenos días, Hernán. Muy buenos días, Cristian. Y muy buenos días a toda la audiencia de Conexión Radio, a las órdenes. Bueno, Abud, vos nos decías, este proyecto de la emisión de bonos tiene errores, no está bien confeccionado. ¿Por qué sostenés eso? Bueno, yo participé de la audiencia ciudadana el día viernes 5 de enero en la plazoleta municipal, donde fui a escuchar atentamente. Y para ser honesto, son proyectos muy lindos. Habló un ingeniero sobre cuestiones de transporte. Yo en tema transporte soy lo que puedo hablar de un lanzacohete en la NASA, o sea, no sé nada de transporte. Pero sí me preocupa la manera como manejan emisión de bonos y lo que es un crédito o, digamos así, una cuestión que no se maneja de la manera como ellos lo están viendo. O sea, lo que hay que saber es que la emisión de bonos es una oferta pública de deuda. ¿Qué significa eso? Que cuando un ente, llamaríamos municipalidad de encarnación, decide emitir bonos que son deudas, es una deuda a la oferta pública, indudablemente tiene que regirse por la Comisión Nacional de Valores. O sea, eso implica ingresar a la Comisión Nacional de Valores, reunir los requisitos y luego a través de una casa de bolsa se va a hacer la oferta pública en la Bolsa de Valores del Paraguay o Bolsa de Valores de Asunción. ¿Qué significa eso? Para que los bonos sean apetecibles, lo primero que se precisa es el aval. ¿Quién va a dar un aval? Un banco. El banco no cobra, el banco cobra. ¿Cómo se hace la emisión de bonos? Pues una vez que se hagan esa emisión de bonos, que no tiene un gran procedimiento cuando se trata de entes públicos como la municipalidad, pero sí o sí debe entrar en la oferta pública a través de las casas de bolsa, eso implica que la colocación, las casas de bolsa cobran un porcentaje de comisión. Y luego hay que saber, porque al emitirse bonos, lo mínimo que debe emitirse son cinco años, cuánto es la tasa de pago y cómo se van a pagar esos intereses a los compradores o a los futuros compradores de la oferta pública de deuda. ¿Qué quiero decir con esto, Hernán? Que una vez que se hagan o se emitan los 50 mil millones de guaraníes en bonos, hay que contratar, luego de que la Comisión Nacional de Valores autorice, a una casa de bolsa, que es la que va a colocar, porque la emisión de bonos solo puede negociarse a través de la casa de bolsa. Esta casa de bolsa cobra comisión por la colocación. Significa que de los 50 mil millones, lo mínimo que va a cobrar una casa de bolsa es un 3 a 5 por ciento de toda la colocación de esos 50 mil millones. No olvidar que el aval es muy importante. ¿Por qué? Porque el adquirente de ese bono lo que adquiere es una deuda. ¿Y cuál es la confianza que precisa el adquirente de esa deuda pública? Es la garantía que va a tener ese bono al emitirse. Es decir, yo calculo que de 50 mil millones, lo máximo que va a recibir la Municipalidad de Encarnación una vez colocados esos 50 mil millones son 45 mil, 46 mil millones de guaraníes. Ya es demasiado mucho. Y no olvidar que los bonos lo que tiene que hacer la Municipalidad es comprometerse a pagar intereses. ¿Qué significa eso? Que esos bonos el adquirente lo compra no por los bonos, lo compra por la garantía y lo compra por lo que genera de intereses que se deben de pagar generalmente de forma semestral o anual. Es decir, si calculamos sobre 50 mil millones un pago mínimo, soñemos con un 6% anual, vos tenés 3 mil millones de años solamente en pago de intereses. Los bonos no pueden ser emitidos con un tiempo menor a 5 años. Generalmente, los bonos se emiten a 7 años, a 15 años. La Municipalidad de Asunción, por ejemplo, emitió bonos por un valor de 195 mil millones de guaraníes con vencimiento al año 2035 y el pago anual de intereses del 16.80%. Soñemos con un 6% significa que si multiplicamos por un 5 años así sencillo, estamos hablando de 15 mil millones de pagos de intereses. ¿Cómo se pagan los intereses? Bueno, para eso está el avalista, que va a ser una entidad financiera, hablado de banco o financiera en sí, también va a exigir garantías al emisor, en este caso la Municipalidad de Encarnación, que si no paga los intereses y al vencimiento que debe devolver el capital indudablemente que va a tener que hacerse hipoteca sobre bienes municipales, salvo que me digan de que existe lo que se llama la confianza, pero esto es un negocio, por eso es la preocupación que tengo. Yo ese día le escuché al concejal Marino Fernández hablando sobre temas como transporte y del cual digo que no estoy autorizado para hablar, diciendo de que no es un negocio para ganar dinero. Puede ser cierto eso, pero la emisión de bonos es un negocio para ganar dinero y las personas que están en ese negocio que son generalmente grandes inversores que están interesados en comprar esos bonos que son deudas públicas ofertadas tanto a nivel nacional como internacional, lo que les preocupa es el negocio no el rendimiento del empate como escuché en esa audiencia es decir ¿qué es lo preocupante de esto? La visión que tienen nuestras autoridades sobre negocio la emisión de bonos y quiero volver a repetir esto es un negocio la bolsa de valores del Paraguay o de Asunción las casas de bolsa hacen negocios y para que eso genere o sea significa rendimiento para esas casas de bolsa para la bolsa de valores también indudablemente que creo yo que estamos equivocándonos no digo en las cuestiones de obras que a lo mejor tienen las mejores ideas o tienen buenos conceptos qué sé yo pero lo que estamos errando en el concepto de la visión negocio es decir emitir bonos es un negocio ¿para quién? para la bolsa de valores de Asunción y para las casas de bolsa si no hay negocio si no hay ganancia no tiene sentido emitir bonos ¿y qué va a pasar? los bonos a la larga deben ser o renegociados con otras entidades si no se van a poder cumplir y el que adquiere ¿qué es lo que adquiere? adquiere un certificado de deuda que pretende generar intereses pagaderos en forma semestral o anual ¿y cuál es el negocio del inversor o adquirente de un bono? lo tiene porque generalmente otorga esas garantías a negocios que hace tanto a nivel nacional como internacional por dar un ejemplo orden las empresas que están en cabial para que son las empresas que se presentan a las grandes licitaciones como obras públicas llamaríamos de rutas nacionales generalmente tienen que tener lo que se llama una garantía de caución ya sea para el sostenimiento de la oferta y luego la garantía de caución de la obra estas pólizas que emiten las compañías de seguros le exigen a estas empresas que están por ejemplo haciendo estas obras públicas gigantescas que otorguen garantías entonces en vez de dar bienes inmuebles en garantía lo que hacen generalmente es dar en garantía estos bonos emitidos en la oferta pública nacional en su caso ¿verdad? ¿qué significa eso? que no ponen en riesgo su valor inmobiliario su valor patrimonial importante que son las máquinas que trabajan poniendo cartones que tienen el aval de un banco y que igualmente le está generando intereses de manera semestral o anual el ejemplo clásico de los bonos son las municipalidades de Villarrica y la municipalidad de Asunción que emitieron bonos había comentado anteriormente que la municipalidad de Asunción emitió bonos el año pasado por 195 mil millones de guaraníes y a la fecha apenas han colocado creo que así como 60 mil millones y digamos así dentro del riesgo tenían un alto riesgo por eso la gente no lo compra o los grandes inversores estamos hablando de las grandes ligas Hernán y a mí me preocupa cómo lo están manejando o sea yo quiero preguntarle al concejal por ejemplo a los concejales cuando hablamos de la emisión de bonos que ellos lo dicen como una inversión qué tipo de inversión es la emisión de bonos yo no lo veo como una inversión sino es emisión de deuda pagadero a cinco años y indudablemente con los intereses que hay que que hay que abonar y que hay que cumplirlos porque o si no también las casas de bolsa esto cae y no se va a poder renegociar es decir en el caso de que sabiendo cómo está la situación financiera de una institución llamaríamos en este caso municipalidad de encarnación sí o sí debe de cumplir con el pago de los intereses entonces un poco quiero volver a repetir de 50 mil millones lo mínimo que se va a tener en el pago de comisiones para mí son 4 mil 5 mil millones de guaraníes significa que la disponibilidad de dinero que va a tener la municipalidad si coloca todos esos 50 mil millones serían 46 mil 45 mil millones y luego esos 50 mil millones como van a ser bonos y deben emitirse con un mínimo de tiempo de 5 años y a 5 años calculando un interés hasta graciable del 6% anual tenemos que prácticamente multipliquen lo que es 15 mil millones más que hay que abonar en intereses en los próximos 5 años estamos hablando prácticamente de 3 mil millones anuales solamente en intereses significa que esto es mucho más grave de lo que yo creo que es cuando lo toman muy a la ligera en la emisión de bonos la emisión de bonos además de cumplir ciertos requisitos con un ente bancario que es la garantía o la balista luego debe pasar a la comisión nacional de valores que es la que debe aprobar o analizar si el ente en este caso el ente público que es la municipalidad está capacitado para emitir bonos una vez que la autoriza la comisión nacional de valores eso debe ser tramitado con una casa de bolsa en Paraguay hay 22 casas de bolsa operando actualmente bancos que tienen su propia casa de bolsa y hay personas jurídicas que también operan en el sistema de la casa de bolsa de Asunción para mí creo que hablar así a la ligera de esto me parece que es muy grave y debe ser analizado mucho más en forma delicada y mucho más digamos mucho más seria otra cosa que también escuché ese día que me generó una preocupación es que el concejal Fernández y no estoy siendo anticoncejales ni menos contra el concejal Fernández pero él habló de empresa pública cómo se va a manejar el transporte a través de una empresa pública bueno yo le quiero decir al concejal Fernández que las empresas públicas son la ANDE la SAP la COPACO y eso se hace por ley ¿qué significa eso? que para crear una empresa pública la municipalidad para que maneje el transporte debe ser creada por ley nacional eso también tiene un costo seguramente o sea esto no es tan así como ellos lo analizaron es decir que al final yo creo que el transporte va a ser manejado o el propio intendente sea el que está de turno ahora o el próximo que viene por el hecho de que crear una empresa pública no es tan sencillo hay que hacer una ley o un proyecto de ley hacer lobby en el poder legislativo para que luego se apruebe esa ley y se convierta en una empresa pública el transporte a nivel encarnación y zonas aledañas por eso hablo de que me parece a mí que esto tiene que ser objeto de un análisis mucho más profundo y tiene que ser también objeto de análisis con gente que tiene conocimiento y no hablo en mi persona hablo con la gente que está metida en el negocio de casas de bolsa que está metida en el negocio de la emisión de de bonos a la oferta pública de bancos que otorgan garantías cuánto es la comisión o sea qué banco va a dar garantías a unos bonos si no recibe dinero o sea esto es negocio esto es plata nadie va a trabajar gratis en este tipo de cosas salvo la municipalidad que dice que va a trabajar gratis prácticamente empatando con el transporte público que no me pareció muy simpático porque al final esos son bienes que se van a ir depreciando y que van a necesitar sí o sí que generen rentabilidad y también muchísima gente que va a estar trabajando que va a necesitar sueldos como se dice gastos salud etcétera porque un transportista o un chofer de unión me imagino que se enferma que tiene problemas de salud y que también quiere recibir su aguinaldo o sea que no es tan así como como yo lo veo en mi en mi persona la situación y más cuando se habla de bonos porque los bonos son es una cuestión muy seria eso implica también miren supónganse que se se emitan los bonos por 50 mil millones a 5 años y transcurrido los 5 años el nuevo gobierno municipal no tenga los 50 mil millones para honrar esa deuda pública deuda pública lo ideal es que se paguen los intereses porque luego de los 5 años se van a poder emitir nuevos bonos para honrar esos 50 mil millones y por supuesto acrecentar una deuda primera que esta es la emisión de bonos de 50 mil millones que en ninguna circunstancia van a recibir o el municipio va a recibir los 50 mil millones por eso por eso la preocupación Hernán por eso lo que quiero que la gente sepa qué significa emisión de bonos y qué implica o sea en palabras sencillas la emisión de bonos es deuda emisión de deuda a la calle para que terceros compren esa deuda por un plazo de tiempo que puede ser lo mínimo que tiene que ser para hacer emisión de bonos de cinco años puede darse a 15 a 20 años también pero lo mínimo de cinco años y a los cinco años hay que honrar la deuda pero quien adquiere esa deuda lo que quiere es recibir también ganancias significa intereses y un mínimo de interés en guaraní es muy barato es 6% anual miren la modalidad de Asunción emitió a 16.8% anual sus bonos el año pasado y todavía no pudo ni colocar de los 195 mil millones el 50% de esa emisión de bonos entonces yo veo un poco leve el tratamiento de la emisión de bonos otra cuestión también que hablaron los concejales ese día es de los otros 50 mil millones y hablaron de una línea de crédito entonces más preocupante lo que lo que se habló ese día porque ese día hablaban de esto es inversión esto es inversión esto es inversión decían no hay que entender como deuda pero qué pasa ellos hablaron de una línea de crédito de 50 mil millones en efectivo de los cuales con esa línea de crédito si se autoriza al día siguiente entendí yo van a ir a abonar la deuda que tiene el municipio con los entes financieros que según la concejal Memel aproximadamente a fin de año 2023 alcanzar la suma de guaraní en 27 mil millones explicando me pareció hasta una explicación buena de que esa deuda se va a abonar con esa línea de crédito porque esos 50 mil millones que se van a otorgar en efectivo van a tener un año de gracia para el pago de esa deuda pero no explican si esos 27 mil millones que se va a utilizar de esa línea de crédito los intereses se van a pagar como se van a pagar o también vamos a tener una gracia de un año que no sé las entidades financieras son muy buenas cuando la municipalidad de encarnación o indudablemente todos estamos hablando de banco o de entidad financiera para ir a pedir plata prestada porque dar 27 mil millones y condonar prácticamente por un año el crédito no sé qué tipo de negocio o con qué empresas están trabajando que tampoco lo aclaran entonces la inversión yo no la veo así como ellos lo dicen que hay que entender esto como inversión frente a la gente yo no soy miren yo no soy opositor ni quiero generar una crisis con nadie sino lo que me preocupa es la manera como lo están tratando en este sentido ellos ellos nos pueden decir esto es una inversión porque es un negocio y en negocios como estos las casas de bolsa jamás te van a dar un solo céntimo si no ganan dinero y un banco jamás te va a dar un año de gracia si no tienes seguramente el interés del año que lo va a percibir al año siguiente pero no creo que den 27 mil millones de guaraníes exonerando de los intereses por un año al municipio no sé a lo mejor puede ser que exista pero como un directorio le va a contar a sus accionistas me refiero a la gente que trabaja con dinero de que le dimos a tal empresa 27 mil millones y le exoneramos del impuesto perdón de los intereses un año no sé es una cuestión que deberían de explicarnos bien y cómo lo quieren tratar pero yo no lo veo así y otra cosa cuando uno hace los números Hernán Cristian ¿qué pasa? hablaron de 100 mil millones para inversiones dijeron 50 mil millones en emisión de bonos y 50 mil millones a ser otorgados en efectivo pero al final terminamos que prácticamente una tercera parte de ese dinero que es traído para inversión va a ser para pagar deuda o sea que yo no sé qué tipo de inversión es pagar deuda porque al final no tampoco nos liberamos ahora si tenemos los 27 mil millones en caja si el municipio lo tiene felicidades paga la deuda y se libera la obligación pero en ningún momento se libera la obligación entonces ¿cuánto restemos de los 100 mil millones que supuestamente quieren 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 tener disponible para inversión pagando la deuda con ese efectivo a través de de una línea de crédito hagamos 100 mil menos 27 mil prácticamente nos está quedando 67 mil millones de guaraníes y ellos hablan que la inversión en transporte supera los 6 millones 8 millones de dólares si no nos recuerdo muy bien cuando habló este ingeniero que lo habló muy bien y explicó muy bien entonces significa que va a faltar plata ¿por qué? porque la emisión de bonos no nos va a generar 50 mil millones nos va a generar 45 mil millones a reventar en efectivo sumemos lo uno con lo otro no vamos a poder hacer ni la bicicenda que hablaron ni el centro de convenciones ni el teatro porque quieren hacer lo primero que hablan es de la importancia del transporte que puede ser cierto puede no serlo pero evidentemente acá plata va a faltar para seguir con las diferentes obras y un punto que me quedó así un poco también cuando hablaron de las bonanzas de la ciclovía ese día y bueno yo sé que en Holanda en Dinamarca en Finlandia eso funciona bien porque el clima favorece pero yo le preguntaría al concejal cómo funcionaría en un enero la ciclovía a las 2 de la tarde para ir al trabajo o sea tengo que llevar una mochila con ropa y en mi trabajo debería tener un baño porque si vengo de San Pedro del barrio San Pedro etapa 1 hasta el centro de la ciudad a trabajar a las 2 menos cuarto de la tarde de un 10 de enero indudablemente cuando llegue a mi trabajo voy a llegar absolutamente transpirado no sé salvo que me digan de que hay otra manera o sea la ciclovía no va a funcionar no es necesario no es necesario siquiera abogado que sea a las 2 de la tarde a las 7 de la mañana porque tenía compañeros que eran muy fitness y venían a las 7 de la mañana desde el barrio San Roque hasta las oficinas aquí en Kennedy y venían totalmente transpirados tenían que entrar ducharse cambiarse y eran las 7 de la mañana nuestro clima no presta las condiciones necesarias como para ese tipo de actividades y que sean compatibles con nuestro trabajo y no todas las empresas tienen un espacio para poder ducharse cambiarse y ponerse presentables bueno por eso digo Hernán yo no soy el especialista de hablar de ciclovía me hubiera gustado que hablen de una ciclovía social que se yo que esté cerca de la costanera para que la familia vaya a pasearse o haga footing familiar en lugares pero ellos hablan de una ciclovía que serviría de enlace a barrios con la ciudad de encarnación y bueno quien viajó a Europa y sabe de países como Holanda que se usa la bicicleta en grandes cantidades o los países escandinavos la temperatura es absolutamente diferente y el verano de ellos es absolutamente diferente a nuestro verano yo diciendo con eso pero no soy el técnico si me gustaría discutir con los abogados de la municipalidad con los que están llevando a cabo este proyecto cómo piensan manejar los bonos qué es lo que quiero yo hablar o discutirlo con ellos y que nos expliquen al contribuyente especialmente miren el contribuyente en Carnaceno quizás no está midiendo lo que puede pasar con una emisión de bonos la emisión de bonos no hay que tomarlo tan a la ligera porque el avalista de esos bonos posiblemente va a tener prenda llamaríamos prenda o sea estamos hablando de hipoteca de bienes municipales por eso el adquirente de esa deuda pública va a estar interesado porque sabe que va a tener un respaldo no del municipio de Encarnación que según dicen en el municipio y cuando se habla de una deuda 27 mil millones evidentemente que no se puede pagar y que están hablando de una línea de crédito para pagar habla a las claras de que la situación financiera no es de las mejores no estoy diciendo que esto está quebrado está en default ni nada por el estilo estoy diciendo de que el municipio al tener una una línea de crédito y querer usarla tal como dicen tal como dicen los los concejales municipales o lo dijeron ese día de la audiencia de la audiencia pública evidentemente nuestro nuestro nuestra caja o la caja porque me siento soy encarnaceno soy contribuyente quiero decir que la la caja no está muy bien y emitir bonos significa que va a haber una entidad financiera que va a dar el aval y ese aval como 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 va a dar un banco un aval miren un directorio de banco jamás va a decir nosotros somos buenos y queremos darle a la mentalidad encarnación del aval porque son nuestros amigos el directorio de un banco se rige por el objeto que es ganar dinero entonces vamos a darle el aval pero cuánto es la comisión por dar el aval que nos van a dar en garantía por esa emisión de bonos el palacete municipal la plaza de armas no sé algo algo van a exigir o me van a decir que van a o lo van a emitir así nomás esos bonos y luego emitir los bonos implica como vuelvo a repetir la comisión porque los bonos solamente pueden ser negociados a través de casa de bolsa no existe otra manera para negociar los bonos porque hay una ley que es la 1284 barra 98 que establece claramente que los bonos solo pueden ser digamos así negociados a través de casa de bolsa aún siendo negociables llamaríamos por endoso todo debe pasar por la casa de bolsa entonces evidentemente acá alguien nos está manejando bien y dice hagamos por casa hagamos emisión de bonos la emisión de bonos es una cuestión muy delicada que mañana y si no se paga y no se cumplen los intereses el avalista va a pagar y luego va a exigir ya sea o el pago de los intereses o el pago del capital que está en la calle circulando que es deuda porque eso no es capital eso es deuda vamos a emitir deuda para que terceros interesados compren por un plazo de tiempo pero esa deuda implica pago de intereses que generalmente para ser apetecible en ese mercado que se llama bolsa de valores implica que sea pagado ya sea semestral o anualmente en un solo pago a los que tengan la calidad de beneficiario del bono entonces estamos hablando que de los 50 mil millones nos vamos a disponer de los 50 mil millones y esos 50 mil millones van a generar fácilmente unos 15 mil millones de intereses en un plazo de cinco años y quien lo quien lo paga lo paga el contribuyente y acá voy a otro otro tema que escuché ese día el concejal Fernández quiero esto no es una cuestión personal pero lo habló así diciendo de que una vez que tengamos el dinero vamos a mejorar las calles y eso implica que el frentista hablo del frentista contribuyente va a tener va a duplicar el valor de su inmueble es indudable que el impuesto inmobiliario va a subir o sea que tengo que ver yo frentista de que porque me arreglaron la calle mañana me van a elevar el impuesto inmobiliario y con eso va a pagarse la deuda que va a ser la emisión de bonos creo yo que es injusto porque yo a lo mejor no uso el transporte público y voy a tener que pagar triple o cuádruple el costo de mi de mi impuesto inmobiliario anualmente y otra cuestión también que hay que analizarlo el impuesto inmobiliario no le pertenece en el 100% al municipio de Encarnación el municipio de Encarnación apenas percibe el 10% de la recaudación de impuestos inmobiliarios que digamos lo reintegra que si bien recibe el 100% eso va directamente a tributaciones y luego tributaciones reenvía reenvía el 10% al municipio de Encarnación evidentemente que el mayor beneficiario no va a ser el municipio de Encarnación si se elevan los impuestos inmobiliarios entonces hay cuestiones que hay que analizarlas mucho más en forma mucho más digo así científicamente y ponernos a pensar seriamente lo que puede pasar esto puede ser un gran drama para un municipio como Encarnación donde los contribuyentes como llamaríamos pago de tasas pago de habilitación de chapa o habilitación de registro van a ir a otros municipios porque de algún lado tiene que salir el dinero para pagar esos intereses y para reponer esos bonos que van a tener terceros durante cinco años evidentemente el municipio y yo le insto a los concejales municipales a que se asesoren a que analicen esa parte la emisión de bonos es un tema demasiado delicado que no van a poder abogado usted le dijo esto a los concejales oficialistas llegó a dialogar con ellos le presentó esta falencia que tiene su proyecto no yo yo personalmente me fui como un ciudadano más ese viernes quería escuchar creo yo sentí mucho que el contribuyente encarnaceno no estaba presente ese día si he visto muchos jóvenes y me alegro porque la gente joven está muy activa y especialmente muy preocupada por una falencia que también hay que reconocer que el transporte público es una falencia del municipio de encarnación pero una falencia que tiene de que yo soy encarnaceno me siento de que la línea 1 la línea 2 la línea 3 cuando yo era joven también lo utilizaba y siempre tenía su falencia en recorrido en tiempo en llegada etcétera pero evidentemente nos está manejando y sinceramente Hernán me fui me senté en un costado y escuché atentamente todo lo que hablaron me pareció muy interesante me parece bien que encarnación tenga un centro de convención un teatro yo no estoy en contra de eso al contrario ojalá la encarnación tenga un centro de convenciones tenga tenga una tenga un estadio techado para 18 mil personas o sea sueño con esas cosas también pero también tenemos que ser realistas cómo hacer para para tener esos bienes y cómo de dónde sacar el dinero pero sacarle al contribuyente que va a hacer que dentro de dos tres años va a tener la carga pesada de tener que pagar esto que significa 100 mil millones que no es inversión y poder le puedo decir le puedo decir al concejal Fernández o a la concejal Enciso que hablaban de esto es una inversión de que lo que están haciendo no es inversión es contraer deudas evidentemente contraer deudas para hacer un negocio del cual creo yo pueden estar capacitados pero indudablemente lo va a manejar el municipio y la empresa pública de la que tanto hablan ellos lo veo más lejano que la emisión de bonos en el pago por el hecho de que una empresa pública no la pueden hacer así no más y eso implica 200 250 empleados seguramente para una empresa pública como mínimo y todo lo que implica o sea esto tiene que generar ganancias de verdad una vez que funcione por eso digo de que deberían de analizar mucho más profundo lo que es la emisión de bonos y lo que es esa deuda en efectivo que quieren hacer o ellos lo llaman línea de crédito de 50 mil millones en efectivo que creo yo que si se lo da el banco o le da algún banco porque lo que van a pelear es por esa línea de crédito que la van a poder tener seguramente una vez aprobado lo que están discutiendo que creo que se va a votar en estos días eso es lo único bueno o sea lo único bueno dentro de todo lo que hablan es que van a tener una línea de crédito en pocos días pero la emisión de bonos va a llevar mínimamente seguramente seis meses un año para que esto esté funcional para que se puedan emitir los bonos y los bonos no son así eso va a la oferta pública los que compran eso no son gente común son generalmente empresarios o empresas muy grandes que están interesados en comprar tres mil cinco mil millones en bonos porque luego lo van a utilizar de garantía y todo tiene un costo mentira que no tenga un costo y eso no es inversión eso es deuda deuda que va a tener el municipio y que no le puede encargar al contribuyente diciendo o alegando de que vamos a hacer asfalto frente a tu casa o vamos a arreglar las calles frente a tu casa por ahí y por donde va a pasar el ómnibus y entonces tu impuesto inmobiliario se va a triplicar y con eso vamos a pagar la deuda o sea al final el contribuyente es el que va a pagar el capricho de tener una empresa de transporte que yo no sé cómo funciona ni cómo va a funcionar pero que escuché en los últimos 20 días grandes debates sosteniendo a la empresa de transporte como el futuro de la ciudad de encarnación y bueno deberíamos analizarlo con los transportistas que están hace 30 años por qué no han ganado tanto dinero por qué no son ricos por qué no son por qué no han cambiado sus 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 unidades por qué no pueden tener no pueden cumplir horarios estrictos cuál es el problema que ellos han tenido en los últimos 10-15 años para que tengamos un servicio de transporte un poco malo en la ciudad de encarnación y por qué cuando se llamó a licitación pública las empresas para transporte del municipio por qué esas empresas importantes no vinieron a comprar ni siquiera a comprar el el ¿cómo se llama? la oferta del transporte público indudablemente que algo al analizarse seguramente acá alguna cuestión se tiene pero insisto no se le puede cargar al contribuyente con esta deuda de 100 mil millones alegando que vamos a tener un impuesto inmobiliario mejor que impuesto inmobiliario mejor eso implica que el el vecino de encarnación va a tener que trabajar el doble para pagar su impuesto inmobiliario porque se le antojó o un grupo de 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 con vecinos concejales querían tener un transporte más efectivo generando esa situación y no no personalmente yo no diciendo con con el criterio que están manejando no no lo veo así y espero que el contribuyente encarnaceno aquel contribuyente encarnaceno aquella persona que tiene su casa en la ciudad de encarnación que tiene su registro en la ciudad de encarnación que paga su chapa de habilitación de su vehículo que paga su recolección de barrido y limpieza de la ciudad se inmiscuye en esta situación porque lo que se viene es muy delicado no por la deuda en sí sino por la por la manera como se va a tener que pagar y eso va a digamos así va a caer en forma individual sobre cada contribuyente porque no se puede hacer otra manera que más que cargar sobre el contribuyente para pagar o honrar o honrar disculpen o honrar las deudas que va a tener que va a que va a contraer el municipio de aquí a cinco años a siete años yo creo que otra cosa yo creo que sincerarse no es del guito al contrario yo creo que sincerarse puede ser la gran solución a la situación que vive el municipio que es lo que quiero decir el día de la audiencia pública la concejal Memel se sinceró con al menos confío en su palabra se sinceró con 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 lo con lo que estuvimos asistiendo a a esa audiencia y dijo claramente el municipio debe veintisiete mil millones conforme a la a la última reunión que hemos tenido con la gente de finanzas del municipio veintisiete mil millones de guaraníes y también habló de que el municipio pagó en los últimos cinco o seis años viniendo de otras administraciones etcétera etcétera más de setenta mil millones yo digo que no que no al contrario me pareció hasta excelente que la que la concejal diga esta es la situación pero decir vamos a pagar la deuda sacando un crédito yo valoro mucho también eso pero emisión de bonos no valoro en la medida como lo están queriendo hacer y otra cosa nosotros como con vecinos tenemos que manejar la situación o sea esconder hechos como deuda indudablemente que genera todo una situación hasta de de charlas informales hablando de una situación que debería ser ya manejada por todos los con vecinos el municipio debe treinta mil millones veinticinco mil millones y esto vamos a hacer vamos a reclamarle a los frentistas que paguen su impuesto inmobiliario vamos a exigir vamos a buscar la manera y el que no paga va a tener demandas judiciales que es lo que haría cualquier municipio pero ir a hablar de inversión para sacar un crédito ¿por qué mentir? ¿por qué decir vamos a hacer un crédito definitivamente abogado hay una desinformación total con relación a cómo es el tema de los bonos ¿verdad? pasemos de ahí y hace falta que la ciudadanía averigüe y esté muy al tanto de esos pequeños detalles para para no cometer un error ¿verdad? fundamentalmente bueno abogado discúlpenos el horario nosotros vamos agradecerle a usted por su tiempo y seguramente vamos a estar conversando nuevamente con usted para que para delinear ciertas cosas que usted sostiene y definitivamente toda la ciudadanía tiene que estar al pendiente de esta información que se le está brindando para para al menos estar consciente de lo que se viene ¿verdad? estaría bueno hacer un debate público con todas las partes ¿verdad? claro pero pero esto no es ser negativista ni nada sencillamente tener clara la película y saber hacia dónde vamos como con vecinos y lo que va lo que va a pasar al municipio en los próximos 5 o 7 años en relación a esto que están tramando o que están digamos tramitando lo preocupante es no saber lo que va a pasar entonces el con vecino mañana dice bueno yo no invierto una encarnación porque esto va a pasar dentro de 3 años o yo invierto porque esto va a pasar pero tenemos que ser claros tenemos que tener clara la película díganme cómo van a ser los bonos qué empresa va a ser la casa de bolsa que va a manejar ya hablaron con la casa de bolsa cuánto nos va a cobrar por la colocación qué empresa o qué banco es la que nos va a dar el aval para la emisión de bonos cuánto nos va a cobrar por la garantía o por el aval de esos bonos hagamos los números sepamos cuánto cómo van a ser para pagarse cuánto va a ser el interés anual de esos bonos cómo se va a pagar de dónde piensan sacar ese dinero porque esto hay que tener calculado porque el tenedor del bono cuando llega la fecha de pago de sus intereses va a querer y si no se le paga va a demandar ese es el tema esa es la cuestión o va a exigirle al banco avalista que le pague y el banco avalista va a reclamarle nuevamente a la municipalidad que le pague esa es la palabra exacta de lo que está pasando y ellos no tienen ni siquiera lo preocupante es que no están teniendo tan siquiera la forma clara de cómo se manejan bonos o empresas públicas que es otra cuestión que es mucho más delicada o que creen que una empresa pública se va a uno y pide autorización y hagamos en la abogacía el tesoro del banco central no la empresa pública es una empresa pública que tiene que sacarse por ley o sea encarnación va a tener una empresa pública de transporte significa que vamos a tener una especie de Ande Copaco en encarnación donde quién va a manejar porque tienen que crearse un consejo que va a manejarlo no sé si ustedes ven la televisión cuando dicen el IPC tiene un consejo la Ande tiene un consejo todo eso nombra al presidente cómo van a hacer eso quiero saber esa es la preocupación que tengo o sea que hablan de cosas que creo que no están ni midiendo ni dimensionando lo que significa que es la preocupación de todos decía abogado realmente todos estamos preocupados por esta situación y por eso también le estamos dando tanto seguimiento a este proyecto abogado muchísimas gracias por este tiempo y vamos a seguir hablando vamos a seguir dialogando y ahondando aún más en todo esto antes de que se apruebe todavía tenemos la posibilidad de que los concejales revean un poco su postura y puedan dar marcha atrás Hernán yo quisiera un poco para terminar hace unos días le escuché a un al abogado que le representa municipio de Encarnación en una radio local diciendo vengan a discutir sobre transporte traigan sus fundamentos y analicemos yo quisiera también decirle al abogado de la municipalidad porque habla en nombre del intendente me animaría a decirle discutamos sobre emisión de bonos y discutamos sobre sobre lo que implica esta deuda de 100 mil millones que quieren contraer y denme los valores exactos los números reales de todo lo que implica porque lo que ellos no hablan es de esta parte sino que hablan de transporte yo de transporte como digo sé lo que es un lanzacohete de la NASA o sea no sé nada de transporte y lo que genera cómo se maneja cubierta combustible aceite filtro qué sé yo chofer yo no sé nada pero sí que me gustaría saber porque la plata va a salir de la emisión de bonos y de estos 100 mil millones de los cuales 50 mil van a ser efectivos va a salir para crear una empresa pública que dicen ellos que va a tardar dos años para crearse una empresa pública mínimamente y no sé si lo van a poder hacer entonces que me dé los fundamentos de cómo están pensando hacer títulos de bonos por eso le quisiera que vos organices una audiencia pública sin ningún tipo de problemas y vayemos las partes el vecino común y el representante del municipio y por qué no el intendente también y hablemos de esto como con vecinos que somos y discutamos a profundidad algo que es mucho más grave y mucho más serio que es la emisión de bonos o que nos den un crédito de 50 mil millones donde se va a volver a pagar y no nos digan esto es una inversión este es sacar dinero de una entidad financiera para centrar y pagar todas las deudas que están volando por todo lado para empezar de cero y volver a reiniciar el municipio en lo que hace a la caja chica y la caja grande que tiene el municipio pero no quieran decir que esto es una inversión entonces muy agradecido por tu tiempo por el tiempo que me han dado y bueno estamos a las órdenes para lo que sea gracias abogado muy amable muy amable muy completo y muy ilustrado así que tenemos una perspectiva de un área que no conocíamos vamos a seguir hablando porque hay mucha tela por cortar todavía sobre este tema ok agradecido adiós con con gracias Gracias por ver el video.